La trampa de Petro, con nubla de opinión de Cristina Plazas para Valguarde. Esta semana, el presidente Petro acaparó de nuevo la agenda nacional al declarar el sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural, provocando profunda indignación, especialmente entre las víctimas del M-19. Este hecho forma parte de una estrategia más amplia en la cual Petro utiliza estos eventos como bombas mediáticas para desviar la atención de los temas verdaderamente importantes y urgentes. La crisis en el sector salud y en el INVIMA, que están poniendo en riesgo la vida de millones de colombianos, es una de las problemáticas que se ven ectrizadas por este tipo de maniobras. Un joven muy cercano a mí, que padece artritis juvenil, ha estado sufriendo las consecuencias de la crisis en el sistema de salud generada por el gobierno. Hasta hace seis meses, recibía puntualmente en su casa el medicamento alimumad a través del policlínico de Lonaya y su operador logístico. Sin embargo, todo cambió de repente. Sin previo aviso, lo cambiaron en la clínica de los nogales. Cuando finalmente le informaron de esto, comenzó a llamar para obtener información, pero fue imposible tener respuesta telefónica. Decidió ir personalmente y al llegar, le confirmaron que estaba inscrito, pero que no tenía el medicamento. A diferencia de la clínica anterior, donde todo funcionaba perfectamente, en esta nada estaba organizado. En abril, después de muchas idas y venidas, finalmente le entregaron el medicamento. Tras un mes sin que se lo suministrara. En mayo, le prometieron que se lo llevarían a casa, pero nunca llegó. Solo una semana pasada recibió la dosis que debía administrarse en mayo. Ahora, solo le queda esperar y rezar para que esta la reciba en julio. Lo más triste es que el joven, que estaba estable, se descompensó nuevamente debido a la interrupción del medicamento y comenzó a experimentar dolores otra vez. Esta situación refleja la difícil realidad que muchos pacientes se enfrentan por la falta de continuidad en sus tratamientos, una negligencia que puede resultar fatal para algunos. La última vez que fue, mientras esperaba, fue testigo de al menos diez casos de personas que llegaron por diferentes medicamentos y fueron devueltas porque no tenían su medicación. Vio gente llorar y suplicar sin obtener respuesta. Una amiga sufrió herpes zusters, una enfermedad devastadora. Algunos por fortuna de no presentar síntomas tan severos, pero a mi amiga casi la amago. Padeció encepalitis, parálisis facial, problemas de audición, pérdida del equilibrio e infecciones en la piel. El dolor era tan intenso que le hacía retorcerse. Nunca había visto a alguien sufrir tanto. Años después sigue teniendo varios de estos síntomas. Se recomienda que todas las personas mayores de 50 años se vacunen contra esta enfermedad. En Colombia la vacuna no ha estado disponible durante el último año. Lamentablemente, el Ministerio de Salud, por enfocarse en desmantelar el sistema, no ha dedicado el tiempo necesario para abordar estos temas. Hoy en día, solo los 4.000 blanquitos ricos pueden acceder a la vacuna debido a su alto costo, 500 dólares. ¿No tienen derecho las personas de escasos recursos a prevenir esta terrible enfermedad? Se esperaba que la vacuna llegara en mayo de 2023. Pero aún no ha sucedido debido a que Limvima la tiene detenida. Los niños, que suelen ser los más afectados por estos problemas, están enfrentando las queces de medicamentos para tratar trastornos de conducta y el déficit de atención e hiperactividad. Las mujeres también enfrentan serios problemas, ya que las hormonas se están volviendo cada vez más escasas. Una amiga necesita aplicarse porteo diariamente para la postmenopausia, pero lleva un mes agotado. En las droguerías el costo asciende a 1.200.000 pesos. El movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a 198 organizaciones de pacientes, expresó su preocupación por el incumplimiento por parte de Limvima y el Ministerio de Salud, con los plazos establecidos en el plan de contingencia ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para mitigar la escasez de medicamentos en el país. Hago un llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los influenciadores para que no caigamos en la trampa. Es un triunfo para Petro que no mencionemos la corrupción en su gobierno, como el reciente escándalo del hermano de Laura Sarabia, quien parece haberse enriquecido repentinamente gracias a su cercanía con él. ¿O que dejemos de lado las quejas sobre el sistema de salud? Millones de vías están en riesgo. Adenda. El ministro Jaramillo se salvó de la moción de censura a pesar de poner tantas vías en riesgo, gracias a la mermelada entregada a los congresistas. Mandidas.